Hola mi gente bella, mi nombre es Miriel, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les quiero mostrar un maquillaje que usé para celebrar el día de mi cumpleaños. Mi cumpleaños fue hace unos días y yo no hice nada especial. Yo y mi esposo fuimos a ver una película, después fuimos a almorzar con mis niños en alguna parte y después pues mi familia se reunió aquí en mi casa y pasamos un buen rato, pero bueno yo no hice fiesta ni nada de esas cosas, pero si me hice el maquillaje completo, full beat, full glam y pues lo quiero compartir con ustedes. Antes de comenzar con el video no se olviden de suscribirse, dar a thumbs up, hit the notification bell y vamos a comenzar. Por supuesto lo primero que voy a hacer van a ser mis ojos y para comenzar voy a usar esta paleta de Color Rain, y se llama Queen of Hearts y así es como lo usa la paleta. Y el primer color que voy a usar es este que está aquí. Se llama Princess y entonces voy a usar una brocha fluffy y pues voy a poner este color en toda la parte de arriba de mi párpado. Como siempre digo, este color es de transición y este color cuando uno acabe con el maquillaje casi no se ve, pero permite que todas las demás sombras que pongamos que sean más oscuras que esta, pues se difuminen sin ningún problema. El segundo color que voy a usar en la paleta es este color, que es color como, es rosado intenso, pero tiene un poquito de morado. Se llama Lady Ship y voy a coger una brocha pequeña como esta. Esta es media gruesa, pero es pequeña y es bien densa, y con esta brocha voy a poner ese color en la parte de afuera del párpado y en la parte de adentro del párpado. Concentrándome en primero poner el color sin ocuparme mucho de difuminar. Primero vamos a poner el color y después lo difuminamos. Y ahora voy a usar una brocha que es, no tiene muchos pelitos, pero los pelitos los tiene bien largo, y voy a usar esta brocha para difuminar estos dos colores en la parte de arriba del párpado. Voy a mojar la brocha así de esta manera, no sé por qué dije mojar, uno no lo moja, pero bueno, lo voy a poner en el producto con bien poquito producto, y voy a trabajar en esta zona, sin ocuparme mucho del párpado, porque vamos a poner otro color. Y ahora para difuminar aún más, voy a usar la brocha inicial que usé para poner el primer color, y voy a coger un poquito más de ese mismo color, y pues le voy a pasar por encima a todo esto que acabé de difuminar, pues para asegurarme de que está bien difuminado. Y después voy a ir usando la misma brocha, voy a poner la brocha primeramente en el producto, y después voy a poner el producto en el centro de mi ojo. Así quedó. Ahora voy a usar la brocha que usé para aplicar este color morado, sin ningún producto, es sencillamente para difuminar la línea que se creó cuando puse el brillo, y pues delicadamente lo voy a pasar solamente que por la línea, para que no se vea una línea evidente, para que un color pues se cruce con el otro, y se vea pues gradiente. ¿Es eso que funciona? ¿Gradient? No sé. Así quedó. Ahora voy a coger un Makeup Wipe, y me voy a limpiar todo este fallout para comenzar con el rostro. Así voy a dejar los ojos por ahora, voy a comenzar con el rostro, y pues después regreso a terminar los ojos. Uno piensa que no, pero a mí me gusta siempre hacer los ojos, porque miren el fallout. Cuando se mira uno no parece que tiene fallout, pero cuando se lo limpia, mira el churre que tiene el wipe. Siempre es importante limpiarse la cara antes de comenzar con la base, porque si no pues se le liga con la base, y pues no se ve bien. Para comenzar con el rostro, el primer producto que ya usé es este de Milk Cosmetics. Este es el primer que usé para preparar el rostro, y este se llama Grip Primer. Es uno de esos primers que te deja el cutis medio pegajosito, cosa de que el foundation o la base, pues se penetre bien en los poros. Y para la base, la que voy a usar es esta de Dos Soft Colors. Este es el único foundation que yo he estado usando desde que lo compré. Me encanta. Y voy a hacer lo mismo. Voy a usar una brocha para poner el producto en mi rostro, y después para difuminarlo, voy a usar una esponjita. El foundation ya está listo. Por supuesto, hoy es un día especial, vamos a celebrar algo especial, queremos que el maquillaje nos dure todo el día, y por tanto, yo fui full coverage. En vez de poner un poquito de foundation para, pues, even out the skin tone, yo fui full beat. ¿Ok? And it looks cute. Con esta foundation, usted puede hacer lo que quiera. Bien buena. Para el corrector de abajo de los ojos, voy a usar este de Urban Decay. Se llama Naked Skin, y es en el color Medium Light Neutral. Y pues lo voy a aplicar en la parte de abajo de mis ojos, donde si no. Ahora, para sentar todo este maquillaje que tenemos puesto en la cara, voy a usar este polvo de Hourglass. Se llama Veil Translucent Setting Powder, y usando la misma esponjita, voy a coger un poco de este polvo, y voy primero a sentar la parte de abajo de mis ojos, y después el resto de mi cara. Listo. Ahora vamos a dejar el rostro así, y vamos a terminar con los ojos. Y para terminar con los ojos, lo primero que voy a hacer, por supuesto, es Black Eyeliner. El lápiz que va en el lagrimal y en la parte de arriba. El lápiz que voy a usar es un lápiz negro, este es de R&C N, es el que estoy usando últimamente, porque es que siempre lo tengo a la vista, pero cualquier lápiz negro funciona. No sé por qué, pero me parece que digo esto en todos mis videos. Ahora voy a volver a la paleta, y voy a usar este color, el color que puse en la parte de adentro, y en la parte de afuera del párpado, usando un Definer Brush, y lo voy a poner bien pegado a las pestañas de abajo. Y ahora voy a usar una brocha lápiz. La tengo que ir a buscar, porque no traje la brocha lápiz. Thank you. Very much. Y ahora voy a coger una brocha lápiz, y voy a usar el color este, el primer color que pusimos de transición, y voy a difuminar el color que puse debajo de los ojos. Y básicamente voy a conectar la parte de afuera del ojo con lo de abajo. Ahora voy a salir un momento fuera de cámaras a ponerme las pestañas postizas. Las que voy a usar son estas de Cake Face Beauty y Kim Thai. Son estas pestañas. Y pues, si usted está interesado en saber cómo aplicarse pestañas postizas, yo voy a poner un video. Va a estar either aquí o acá y pues lo pueden chequear. Estas pestañas son súper dramáticas, pero, nuevamente, hoy es un día especial. So, be back. Ya tengo las pestañas puestas y me hice las cejas. También me eché mascara en la parte de abajo, en las pestañas de abajo, y esta fue la mascara que usé. Esta es de Rimmel London y se llama Lash Accelerator. Ahora, para terminar ya con los ojos, voy a volver a la paleta. Y voy a usar este color que es el más claro de la paleta y voy a iluminar en la parte de abajo de la ceja y en la parte de adentro del ojo. Este paso no es necesario, pero a mí me gusta hacerlo porque me abre el ojo, se ve el ojo pues más vivo, más descansado. Conclusión. I like it. Ya los ojos están completamente terminados. Nuevamente, estas pestañas son súper, súper largas. Súper largas y son súper, súper glamorosas. No son para todo el mundo, yo lo entiendo, pero a mí me encantan y aparte yo no me las pongo siempre, yo me las pongo en ocasiones especiales. Si usted es principiante y está comenzando a ponerse pestañas postizas, ni lo intente con este tipo de pestañas porque esta pestaña tiene lavanda gruesa quizá un dolor de cabeza cuando no se tiene experiencia con las pestañas. Ahora, para terminar el rostro de bronceador voy a usar este de Marc Jacobs. Este se llama Tantastic Omega Bronzer y es en el color 104. Luce así y pues voy a coger una brocha y voy a broncear mi rostro, mi rostro. Ahora les voy a mostrar un paso que yo casi nunca lo hago porque en mi opinión no es necesario para el maquillaje del día, del diario, pero como hoy es un día especial o este maquillaje fue para un día especial voy a hacerme contour de la nariz y les quiero mostrar, creo que nunca les he mostrado en uno de mis videos. Usando el mismo producto voy a usar una brocha de estas que tiene un ángulo así y voy a coger un poquito de este producto y voy a comenzar aquí en la parte donde engancha mi ceja con mi nariz y voy a escribir una línea recta hacia abajo. no se olvide no se olvide no se preocupe si se queda así ahora después la vamos a difuminar así de esta manera y ahora usamos la misma brocha sin producto adicional y difuminamos hacia abajo ya está la nariz parece más afilada ya les digo esto es un paso que yo no siempre hago pero en ocasiones especiales mi cumpleaños christmas my anniversary ese tipo de cosas yo si lo hago porque me parece que la nariz se ve más chisel y pues pero no I like it ok para el blush y el highlight voy a usar esta paleta de Becca Cosmetics y Jaclyn Hill esta paleta fue edición limitada pero todos estos colores que están dentro de esta paleta están habilitados en el sitio web de Becca Cosmetics cada uno individual yo voy a usar para el blush una combinación de este color y este y pues para el highlight voy a usar este el blush se llaman los coloretes se llaman Rose Spritz and Pamplemousse unos nombres bien extraños pero bueno eso no importa voy a usar una combinación de estos dos y pues voy a así de esta manera y para el highlight voy a usar este que este es Champagne Pop I'm pretty sure yes Champagne Pop y voy a ponerlo pues en my highlighting areas ya solo quedan los labios pero antes de hacer los labios yo voy a sentar todo este maquillaje que tengo puesto y para eso voy a usar este Setting Spray de Urban Decay se llama Matte Setting no se llama Make Em Setting Spray Oil Control y es para que el maquillaje te duro pues todo el día y vamos a darle un Shakey Shakey y vamos a ponerlo en toda la cara awesome se me olvidó el abanico sofisticado por tanto voy a usar mis manos y ahora para los labios voy a usar este pintalabio líquido de Jouer es en el color Winter Rose y pues lo voy a poner por supuesto en todos mis labios y ya está eso es todo que le parece espero que les haya gustado el video a mi me encantó como me quedó este maquillaje mi cumpleaños la pasé super y pues nada muchas gracias por quedarse conmigo hasta el final del video antes de irme no se olviden de suscribir dar like hit the notification bell si tienen algún comentario o si quieren comunicarme algo me lo dejan en la barra de los comentarios y sin más preámbulos nos vemos en el próximo video besitos bye